Si esta actividad ya estaba planeada, pues esto es a nivel mundial, esto es el conteo mundial de aves, la pajareada más grande que se realiza una vez al año, se llama el Global Big Day, de ahí cada país toma su nombre Global Big Day Colombia y delega a cada departamento. Tenemos Santander y obviamente Santander busca a los municipios quienes se unen, ya nosotros lo hemos desarrollado los dos últimos años, entonces Global Big Day Barrancarmeja no va a quedar esta vez tampoco por fuera y a pesar de lo que está sucediendo se va a realizar. Antiguamente se hacía en el campo, en los humedales, donde la idea era encontrar nuevas especies y hacer el conteo de las especies del territorio donde pertenecían los que salían en esa búsqueda y también establecer las nuevas especies endémicas. Esta vez se va a hacer desde la casa, el 20% de las aves del mundo viven en las zonas urbanas, entonces esa caracterización no se ha hecho, entonces en esta oportunidad vamos a tener el placer de hacerla. Entonces cada cual desde su casa va a montar su centro de observación, desde el patio, desde el balcón, si tiene un edificio, si tiene un jardín desde el jardín, si tiene un conjunto pues el balcón o el estacionamiento y nosotros ese día vamos a estar con Omar Reyes, que es biólogo y vamos a estar posteando las fotos que observemos y retratemos en el Facebook con la etiqueta de etiquetándolo a él, etiquetándome a mí y obviamente los hashtags de la actividad y él va identificando y le va dando el nombre característico del ave, el ejercicio se va a hacer de esa forma esta vez.